¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Nico Hidalgo y bienvenidos a un nuevo video. Chicos, el día de hoy tenemos un video súper especial. Hicimos el mundial del encebollado versión cayambe. Estoy muy feliz por el apoyo de las personas que nos ayudaron en esto. Los negocios, diferentes marisquerías de acá de nuestro cantón que participaron. Ustedes van a ver a continuación un video de cómo nos entregaron los encebollados y un poquito de los locales. Así que les agradezco de todo corazón por este apoyo enorme. De igual manera compartan el video que va a estar súper chévere. Y después vamos con el sorteo de los participantes en este mundial del encebollado. Estamos yendo a ver ese manjar de los dioses que se llama encebollado. Gracias a todas las marcas que nos apoyaron. Estamos de marisquería en marisquería retirando ese sabor tan delicioso que tenemos acá en Ecuador. No se despeguen. Estamos en el puente roto. Nos van a hacer la entrega ya del primer encebollado. Muchas gracias. Hola. Súper chévere, ¿todo bien? Aquí está. Y vamos a probar. Estamos en el encebollado Manalita. Estamos recibiendo nuestro encebollado. Muchas gracias. Gracias a todos. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué más, mijo? ¿Cómo estás? ¿Qué más, miquito? ¿No bien? ¿Cómo estás? Estamos aquí en Cevichela. Nos van a hacer la entrega de su encebollado para el concurso. Gracias, mijo. Cuídate. Estamos en la marisquería El Dorado y nos están haciendo la entrega de su encebollado. Gracias. Ya, nada. Estamos en la marisquería El Bucanero y nos van a hacer la entrega de su encebollado. Muchas gracias. De acuerdo. Aquí está. Está bien. Estamos en la ceviche El Viejo y nos van a hacer la entrega de su encebollado. Muchas gracias. Estamos en la marisquería Las Delicias de Popeye y nos van a hacer la entrega de su encebollado. Muchas gracias. Un nuevo concursante. Y vamos a ver cómo les va. Estamos en la marisquería El Muelle Real. Nos van a entregar su encebollado. Muchas gracias. Aquí está. Qué rico. Y empezamos con el video. Bien, chicos. A continuación vamos a hacer el sorteo. Aquí están los nombres de las marisquerías. Pueden ver ustedes que están todos. Y vamos a poner el uno versus uno. Vamos a ver el resultado. Y aquí están los enfrentamientos. Los primeros enfrentamientos cevichela versus ceviches del viejo. Marisquería El Dorado versus encebollado Manavita. Las Delicias de Popeye versus el Muelle Real. Y Bucanero Marisquería versus el Puente Roto. Y así quedan las llaves de cuartos de final en este mundial del encebollado. Quédate mirando. Bien, chicos. Lo que gane va a pasar a la siguiente ronda. Así que empezamos con los cuartos de final. Y no se despeguen de su pantalla. Bien, tenemos cinco jueces de lujo aquí el día de hoy. Que nos acompañan. Mi amigo Mati. Mateo. Mi mami que está por acá. Y mi amigo Davor. Todos hemos probado encebollados en muchas partes. En diferentes restaurantes. Y sabemos cuándo es un encebollado bien riquísimo. Y ya pues aquí estamos los jueces para el día de hoy. Concursar en el mundial del encebollado versión Kayapé. Bien, aquí están los primeros participantes. Nosotros no sabemos de qué marisquería es. Ustedes lo podrán ver aquí en la edición. Adelante del video. Pero se ven bien ricos los dos. Así que vamos a empezar. Diferentes colores. Vamos a ponernos un poquito de limón. Porque no puede faltar el limón en un encebolladito. Bueno, bueno. Ahora vamos por acá. Bien rico, loco. Vamos a quedar esto de acá. Los dos están riquísimos. Pero bueno, vamos a empezar votando. Nosotros no sabemos de dónde son. Y no vamos a saber hasta llegar a la final. Pero bueno, empezamos por acá. Yo voto por el de acá. Me pareció que estaba un poquito más sabor. Por acá. Igual el de ahí tiene mejor color y también un poquito mejor el sabor. Yo también voto por este. Está riquísimo. Tú también voto por este. Cuatro votos. Y yo voto también por el de acá. Me gustó un poquito más porque está un poquito más espeso. Y no sé, este de acá también está bien rico. Pero yo le sentí un poquito más sabor a tomate. Entonces por eso no me gustó tanto. Este de aquí me gustó mucho porque está bien equilibrado los sabores. Los dos estaban buenazos, pero gana el de la derecha. Bien, estamos con el siguiente enfrentamiento. Igual se les ve súper buenos a los dos. Huelen bien rico. Y vamos a ponerles un poquito de limón. Y a ver quién gana esta ronda. Paladar alto, como dicen. Claro, alto paladar. Alto monte. Alto monte. Alto monte. Bueno. Yummy, yummy. Bien rico. Está espesito. Y el pescado también está bien rico. ¿Qué tal? ¿Qué opinas de este? ¿Está bueno o no? Sí. Así está bueno. ¿Qué dices tú? ¿Rico? ¿O no te gustó tanto? No, me gustó mucho. ¿A vos? La verdad. ¿Vamos por acá? Sí pasa, sí pasa. ¿Ya le pusieron limón? Ya creo que ya tengo mi voto. Está rico, sí está bueno. En mi opinión, como que un punto a favor de este es que está más espesito. Y eso me gusta más del encebollado, lo que sea un poquito más espeso que líquido. Sí, a mí también te decía, te iba a decir lo mismo, justo a mí igual me gusta que esté más espeso. A ver, vamos desde acá. ¿Tu voto para acá? Ajá. Uno. Yo también. Dos. ¿Cómo tomas ese? Yo voy por este de acá. Igual. Ay, no. Toda la decisión está en él, está en parte esto. Oye, qué buena estuvieron, los dos estuvieron ricos. Sí, los dos estaban ricos, pero a mí me gustó un poco más el de Daewoo. Porque este tiene un sabor con los otros. Por decisión unánime y fue bien cerrada la competencia, los dos estaban bien riquísimos. Divididos, hermano. Pero por un solo voto, que fue el de Matías Méndez, experto encebolladero del Ecuador, pasa a la siguiente ronda, este encebollado. Siguiente enfrentamiento de los cuartos de final, aquí en el Mundial del Encebollado. ¿Cómo lo están viendo? ¿Está difícil o no? Está duro, bro. Está duro, porque sí están ricos los encebollados, pero hay unos que están mejor. Vamos a ver quién gana. Bueno, este es el siguiente enfrentamiento, ustedes verán de qué marisquería son. Vamos a poner un poquito de limón y a probar. Parece un Barça Madrid esto. No, 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 no. Sí, está bien. Dale, por ahí mismo. Invertalada de nada. No, yo no descubro de dónde son, pero... Simón, que está dura la batalla. No, creo que es el papel. ¿Me parece? Bien, llega el momento de votar. Mati. Yo voy por este, porque está un poquito más de espeso y me gustó un poco más este. Yo me voy por el de acá. ¿Por qué? No sé, parece un ceviche. Yo igual me voy por el de acá. Me gustó más el sabor. Aunque este de acá es más espesito, este me gustó más el sabor que tiene. Pero los dos están bien ricos, pero bueno, yo voto por el de acá. A mí me gustaron los dos, pero me voy por el de allá. Yo también me voy por el de acá, me gustó más. Tiene un poquito más de sabor. Me gustó más parejo. Dura la pelea, dura la pelea. Sí, esto también está durísimo. Están igualitos. Están bien ricos. Ningún encebollado está feo. Todos están ricos. Están buenazos. Y está difícil. Yo me iba por este, pero bueno, acaba de ganar el de acá. Pasa a la semifinal. Vamos con la última ronda. Bien, continuamos. Esta es la última ronda de cuartos de final. Ustedes verán en sus pantallas de qué marisquería es cada uno. Nosotros no sabemos, pero se ven bien ricos los dos igual. Así a simple vista, ¿cuál te comerías tú? Este de acá, a simple vista. Igual lo comes de acá, ¿sabes por qué? Porque, no sé si por la tarrina, pero ponte eso, no tiene como la hierbita. Sí, se le ve como un poquito por abajo. Pero bueno, a ver, pongamos un poquito de limón y vamos a ver. Clásico del astillero de este momento. Llega, Barcelona. Diga, paladar fin, hermano. Buenazo, loco. Sí. No, ese también está bueno. Este está en competencia con el primero. Riquísimo. Ese también está bueno. Salud, salud. Sí, 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 sí. ¿Sí o qué? Sí, bueno, bueno. Vaya, Mati. No sé si dije. Dale, Mati, acá te toca. Sí, está más agua. Sí, está más agua. Sí, está más agua. Pero todavía estaba bien. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto. Está buenazo, loco. Están buenazo los dos. A ver, veamos. Y esta está peleísima. Esta está dura, esta está dura. Pero esta sí, yo debo pensarlo un poco. Oído a chefs. Yo ya tengo mi gana. Si yo sí me voy a rir, si me voy a probar. Yo también te voy a probar. Yo también te voy a probar. Vamos, luego. No, yo llego al final, llego al final. Yo estoy más indeciso que todos. A ver, dale, mamá, tú. Y yo voto por este. Yo también. A mí me encantó. Están los dos, me encantaron, pero este está muy rico. Tú, daba, ahora sí. Yo también, yo me voy por este. Está más rico. ¿Por qué? Está más espeso, me gustó más el sabor. Está más rico. Es que todos están ricasos, loco. O sea, saben bien ricos los dos. Sí, están muy ricas. Bien, esta pelea está de gigantes, loco. A ver, le compliquemos, yo voy a votar por este. Lo recibo acá, hermano. Lo recibo acá. Me toca a mí. ¿Cómo están acá? Tres, uno. O sea, ya hay ganador, creo, ahorita. Claro. Pero, yo también voy por este de acá. Es que la más dura es la de los que hemos probado. Qué bueno. Buena. La más dura es más dura. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Ya ha ganado. No debería quedarse, loco. Refechaje debería ir. O sea, yo diría que... Se vuelve a sortear. Estaría... Estos dos están en empates porque fue difícil votar. Sí, esta ronda está durísimo. Y ahora, un paladar más. A veces los grandes se quedan normales. Un paladar más, un paladar más. Los grandes se quedan a veces. Un paladar más. Un paladar más. La producción... Es que esta ronda está buenazo. Está dificilísima esta ronda. Bien, para decidir esta ronda le traje a mi ñaño, que dicen que los niños nunca mienten. Así que... Estos dos encebollados que dieron empates están una bestia. O sea, una peleísima. Pero bueno, dale. Te toca. ¿Qué tal los dos? ¿Están buenos? Pero ya tienes un ganador. ¿Cuál te gustó más? Este. ¡Bravo! Ya, mijo. Gracias. Bueno, por decisión de un juez extra, acaba de pasar a la semifinal, este de aquí. Buenazo, buenazo. Los dos están buenísimos. Un aplauso para estos encebollados que están. Bien, cada vez se pone más difícil esto. Llegamos a la primera semifinal del mundial, las de encebollados, versión cayambe. Han estado unas decisiones súper, súper difíciles. Los encebollados estaban riquísimos. Pero bueno, aquí están llegando los mejores y estamos en la primera semifinal. Como ustedes vieron, están bien parecidos del color. Tienen una misma textura. Se les ve bien ricos a los dos. Pero bueno, vamos a probar. Limoncito. Y al buche. Esta sí está durísima. Chuta, brother. Esto está difícil. Muy bueno. Bestia, ya está dificilísimo decidir ahorita. Está buenazo. Los dos están... Si la pelea anterior estuvo buena, esta pelea está... Más dura, bro. Durísima, loco. Y la final ha de estar más dura, loco. Están bien parecidos, saben riquísimos los dos. Bueno, empecemos por acá. Yo me voy por este de acá. Voto yo, voto yo. ¿Te gustó? Sí, me gustó más. Eh, no sé si estoy... Casi no hay diferencia o no. Está la consistencia así, bien parecida. Están buenísimos los dos. Sí, pero los dos están riquísimos. Me gustaron full, pero no sé, este me... Te cautivó. Sáquese la papa, pero... Por acá. Yo igual voy por este luego. Estaba más bueno. Estaba un poquito más rico, pero... Los dos están... Poderosos, ¿no? Sí, buenos. Yo voy por este. Porque este tiene... Es del sabor bien parecido, pero este tiene algo menos. Ese tiene algún ingrediente un poquito más y me gustó más del de acá. Me encantaron a mí los dos igual, pero yo comparto lo que dice mi mami. Le siento un sabor, algo, algo hay que... Aquí se está como un poquito más arriba y pues es la única diferencia que le siento entre los dos. Pero yo igual me voy por este de acá. Los dos están exquisitos, pero vamos por este de acá. Creo que eso depende de cada uno, porque a mí, o sea, me gustó que esté un poquito como con más sabor. Entonces, a mí me gustó este. Es que ninguno va a contar. ¿Cuántos están los resultados? A dos. Están dos, dos, dos. Acá quedará el resultado. Él es de la costa. Y aquí sale el primer finalista. Primer finalista. Él es de la costa, tiene todo ya bien, bien, bien interiorizado los sabores de un buen cebollado. Marrón, callame. A ver, mijo. Cinco segunditos. Este va para usted. Primer finalista. Bestia se quedó por poquito este afuera, pero delicioso. Los dos están riquísimos, riquísimos, riquísimos. Estoy seguro que la gente que come en cada restaurante de aquí, van porque están los encebollados riquísimos, buenísimos. La mamá de los encebollados. Bueno, primer finalista, este señor encebollado. Siguiente enfrentamiento de semifinales aquí en el mundial del encebollado. Estamos nosotros con la soga en el cuello porque todos están deliciosos, los encebollados están buenísimos. La anterior ronda estuvo, pero ya con las justas, no. Pero bueno, vamos a empezar. Aquí están los dos, otros dos semifinalistas. Ustedes verán el nombre de cada marisquería. Nosotros no sabemos de quién son. Pero bueno, vamos a probarle limoncito. Y vamos a ver quién gana. Vaya y empezamos por este de acá. La final va a estar dura. Estos ya están durazos. Estás bien, Nico, pero ahora es bien atacado. Atáscale, atáscale ahí mismo. Sí, mamá. Qué ricos, brother. Qué ricos. Y ahora, hermano, y ahora. Y ahora. Ahí quedemos mejor ya, ahí quedemos. A mí me pareció más rico este de aquí. Yo voto por este. O sea, está buenazo, loco, buenazo, buenazo. Dago. Yo me voy por este de acá igual. Me gusta más. Sí. Es que esto está todo igualito, loco, bien, balanceado. Sí, está bien, loco, bien, bien, bien. Igual me quedo con el de acá. A mí me encantaron los dos, loco. Están buenos. Están buenos los dos, pero... Chuta, no sé por cuál era. ¿Otra cuchara? No, yo sí, yo le doy el voto este de acá porque sí me gustó más. El sabor estaba más rico, más presente. Voy por este. Tuma. Yo voy por este. No me encantó. Los dos me encantaron, pero este me gustó un poquito más. Sí, me gustó buenazo. Tenemos segundo finalista. La final se puso durísima. Ustedes estarán viendo ahorita en la cámara quiénes van a la final. Y bueno. Cabe recalcar que están todos los encebollados riquísimos. Y ganan por pequeños detalles. Pero segundo finalista, nuestro amigo de aquí. Mejor plantillo. Igual nosotros lo juguemos solo por el sabor, no sabemos cómo de cocina. Claro, solo por nuestra lengua. Llegamos a la gran final del Mundial de los Encebollados. Versión Cayambe ha sido una experiencia súper chévere, súper bacán. ¿Qué tal? ¿Están gorditos? ¿Bien comidos? No, bien comidos todavía no. Solo estoy poniendo una cucharita, una cucharita. Ha sido súper difícil llegar a esta decisión. Todavía nosotros no sabemos de quién son estos encebollados, de qué marisquería es. Ustedes lo estarán viendo aquí en sus pantallas. Pero estamos seguros de que todos, todos estuvieron riquísimos. Y fueron decisiones bien difíciles. Pero bueno, vamos a empezar con esta final. Un poquito de limón. Y arrancamos. Ay, recito mío. El nervio a mil. El nervio a mil. Vamos acá, primero por el de acá. Sí, sí, sí. Dale, David. Voy, voy, voy. Decidirás bien, hijo. Pensarás bien. ¿Pensarás lo que estás haciendo, Dabo? En las manos del cabecón. Tienes en tu paladar una decisión importante. Solo cebolla, Caudi. Además le gusta solo así. Solo con cebolla le gusta. No, él come solo agua y cebolla. Pescado, pescado. O agua y cebolla, tú. A ver. Chuta. ¿Qué? Buenísimo, güey. Estoy comiendo canil para... Ya, solo con la búrea. A ver. Se venden más los dos, mijo. Igual a todos nos gustan. No sabemos cómo ustedes le preparen, pero... A todos nosotros le estamos poniendo un poco de limón y ya. Como para que el sabor no se vea. Aprovechito. Qué rico. Pero está buenísimo. Está buenísimo. Duro, no, ahorita. Duro, ahorita. Ahí ya vamos a ver el caso. Es de la costa. Es de la costa. Salud, salió rizado. Morenito. Buenazo, güey. ¿Está bueno o no? Sí. Está buenísimo. Yo así no sé cómo... Cómo opinar al respecto. Ese es un poco de calienteño. Se ve que está bueno. La me chance, la me chance. Lo voy a limpiar en la cuchara. Ahorita se puede confundir ningún sabor. Ahorita sí, Simón, todos, pónganse en pilas, pasen una cucharita de sal para que el Davidito se limpie. Veamos. Ya le habito todavía. Están buenazos, ve. Aquí puedo estar, puedo estar, que es la última pegada. No puedo, quiero decirlo. El ampliión. Este está duro, brother. Este está. No se ve lo que lo vas a hacer. Durísimo. Durísimo. Qué bestia. Qué ricos de cebollados. O sea, voy a ir cerrando los ojos, así. Sí, decir, decir. ¿Qué tal? No sé. ¿Alguien quiere una segunda probada? Quiero esta, ajá. No sé. Yo sí. Dale, dale, que ahorita sí. Yo creo que igual le voy a dar otra probada. Yo no sé por cuál irme, brother. Están iguales para mí. Ya ni siquiera puedo. O sea, el sabor está así riquísimo. O sea, excelente. No igual, pero está bien rico. No está igual, pero está bien rico. O sea, los dos están top, loco. Ya tengo el ganador. Sí. Sí. O sea, ya toca ver ya el Coloria. No me la creo, Uli. Sí. ¿Alguien más? Ya, ya, ya. Ya tienes ganador. No, bro. No quiero parar porque después ya... Ya pongo más indeciso. Nadie te vio. Ya está, ya. Ya está, ya. Ya tengo ganador. No. Sergio, Sergio, ya tienes ya. Sí. Duro, loco, pero este no es así. No creo ni cosa, Sergio, ya tienes ya. Yo pensé que no ibas a tener más también de una... Ya, 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 déjame probar pocas de acá, de acá. Yo en la segunda vez voy a probar. Es que ya me hiciste tener las nervias vos. Bestia. Está duro, ¿no? Yo también creo que yo también. Aquí están los dos titanes del encebollado. Qué bestia, están... Yo creo que esta competencia ya es, ya... Ya no se puede, ya. Están riquísimos, pero bueno, vamos a empezar a votar. Ya empiezo. Vamos. Ah, dale matito. Yo voy por este. ¿Por qué? Le siento más rico, amigo. O sea, los dos están buenazos, pero yo le siento más rico a este. Me gustó más. Mami. La verdad. A mí me encantaron los dos. Si pudiéramos que queden empates, yo diría empates, pero igual me voy por el del mate. Me gustó mucho. O sea, un poquitito más... Este. Bueno, yo me gustaron los dos, pero sí, sí, me voy un poco más por este de aquí. Los dos muy ricos, pero creo que hay que ponerle un poco... Un poco de tensión y me voy por el de acá. Sí, los dos están riquísimos. Qué decido, hermano. Qué decido el anfitrión, qué decido el anfitrión. Dijo que ya tenía lista la respuesta. Bueno, como les digo, están... O sea, nunca he probado encebollados. Y sí he probado muchos encebollados, pero no es que han dicho qué rico así en todo lado que he probado, pero estos dos están increíbles, increíbles. O sea, está bien difícil, bien difícil, bien difícil de decidir. Pero bueno, ya... Ojalá no me equivoque. Y yo elijo... Este de aquí. Me voy por este encebollado porque... Los dos están riquísimos, pero... A mí, a mi gusto, a mi lengua, no me gusta tanto el sabor a tomate. Y este tiene un poquitito, así una pizca más de sabor a tomate, que igual me encantó, digo, pero solo por eso me voy por el de acá. Así que, este es el ganador del Mundial de los Encebollados versión Kayampe. No sabemos de qué marisquería es, hasta que nos diga la producción. ¿Producción de qué marisquería es? Es buconero. ¡Qué bestia! Y este... ¡Ese bicho es del viernes! ¡En serio! ¡Hijo de mal! ¡En serio! Un aplauso, un aplauso para los finalistas. ¡Qué buenas! ¡Qué buenas! ¡Qué buenas! Bueno, eso ha sido todo por hoy, chicos. El ganador del Mundial de los Encebollados ha sido bucanero. Fue una competencia muy bonita, muy linda. Probamos unos encebollados riquísimos. Todos estuvieron muy buenos. Y les quiero dar unas gracias enormes a todas las empresas que apoyaron esto, que nos dieron sus productos para probar, para estar acá. Y les agradezco de todo corazón, muchísimas gracias. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, activen la campanita y compartan este video para que todo el mundo lo vea. Y bueno, no dejen nunca de comer encebollado. Y gracias a ustedes, chicos, por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Vamos a seguir haciendo nuevos videos. Y chicos, el encebollado que ganó ha sido bucanero y los demás todos están en segundo lugar porque están todos riquísimos. Nos vemos la próxima. Yo soy Índico Hidalgo. Chau, chau. Suscríbete. Chau.